Los personajes de Boku no Giro se vienen de fiesta a mi casa Este personaje toca el timbre súper rápido en plan Ya, ya, ya estoy aquí, Patricia, para... ¡PETRU! Este personaje nada más llegar a mi casa como si fuera suya Corre a la nevera y me la asalta ¡Ja, ja, ja! Un araca aprovechando que es gratis todo Hay dos personajes que ya han llegado, se han servido su copita Y están en el sofá hablando de sus cosas ¿MOMO? ¿Con quién está Momo en el sofá? ¿Eh? Con esta hacemos 34 Luego está la edición limitada de All Might De 40 centímetros pintada a mano, una pasada ¿Qué? Creo que Todoroki está mirándome Ah, sí, puede ser ¡Hola Todoroki Kun! Hola Midorilla Ay, me ha saludado ¿Se va? Me han dicho que hay un personaje en el baño Que no saben qué le pasa, que lleva mucho rato ahí Kirishima ¿Qué estás haciendo? Ducharte, yo te dejo una toalla Hay un personaje en mi cuarto cotilleando No sé si está cotilleando o está más bien No quiero salir con la gente, Petro, me escondo aquí Este personaje saca Tamaki de mi cuarto porque no es apropiado ¡No! Cuando Mirio y Tamaki se van Hay un personaje esperándome así en la cama Bueno chicos, hora de poner la música más alta Kirishima, ¿te vienes? Un personaje de la fiesta me escribe en WhatsApp para que le ayude con un tema amoroso ¿Quién te mola, Deku? A Deku le mola a este personaje y quiere que vaya a hablar con él A ver, y tanté el terreno Ay, Deku, cómo te lo digo Petro, ¿me ayudas? Es que quiere hablarle a Kirishima, pero no sé si tengo posibilidades ¡Hombre, hola Deku! Kirishima, me quiere, me quiere sonar ¿Por qué no le hablas a Todoroki? Todoroki, Todoroki es buena gente Háblale a Todoroki Todoroki estaba antes mirando a Momo Vuelvo al salón y están jugando a la botella Estos dos personajes se van a besar Les giran la botella y Kirishima se tiene que besar con alguien Si sale un personaje repetido soy yo Error 404 ¡Me toca, me toca, me toca! La botella me ha elegido a mí y ahora va a elegir al personaje con el que me tengo que besar ¡Uuuh! ¡Madre mía de mi vida! ¡Vaya drama! ¿Ahora que lo pienso? ¡We, we, 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 we! Venga, todo lo que quiero es solo un beso, va ¿Ves que no pasa nada? La virilidad intacta Midorilla, yo... ¡No, no! ¡Uy! Fíjate la botella, Petro ¿Qué hacéis? ¡Cachan! ¡Cachan! Hombre, ya que estamos hacemos algo todos juntos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ese ruido que es? Sí, yo también lo oigo No... ¡No! 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 ¡No!